¿De qué lado deben dormir las parejas? ¿Alguna vez te has preguntado si existe un lado correcto en la cama para las parejas? La respuesta podría sorprenderte, y la importancia de elegir el lado adecuado podría ser más significativa de lo que imaginas. La forma en que tú y tu pareja deciden dormir puede influir en la calidad de su sueño, su relación y hasta en su salud. ¿Por qué es importante el lado de la cama para las parejas? La elección del lado de la cama puede parecer trivial, pero en realidad puede ser un reflejo de las dinámicas de poder y de las preferencias personales dentro de una relación. Algunos estudios sugieren que la posición en la que dormimos puede afectar cómo nos sentimos al despertar, nuestro estado de ánimo durante el día y cómo interactuamos con nuestra pareja. ¿Influye el lado de la cama en la calidad del sueño? Definitivamente, sí. La calidad del sueño puede verse afectada por varios factores, incluyendo la posición en la que duermes. Por ejemplo, si uno de los dos se levanta con frecuencia durante la noche, es preferible que esa persona duerma del lado más cercano a la puerta del dormitorio. Así se evitará perturbar el sueño del otro al levantarse. ¿Existe un lado de la cama más beneficioso para la salud? Aunque no hay una regla establecida, algunas teorías sugieren que dormir del lado izquierdo podría ser beneficioso para la digestión y la circulación sanguínea. Esto es particularmente importante si uno de los dos tiene problemas de salud específicos que podrían beneficiarse de esta posición. ¿Cómo puede afectar el lado de la cama a la relación de pareja? La posición en la cama puede ser un reflejo de la intimidad y la comunicación en una relación. Dormir cara a cara o espalda con espalda puede enviar diferentes mensajes sobre la necesidad de espacio o conexión en la pareja. La elección del lado de la cama y la posición de dormir también pueden ser una oportunidad para negociar y comprometerse, fortaleciendo así la relación. ¿Qué dice la ciencia sobre de qué lado deben dormir las parejas? La ciencia no tiene una respuesta definitiva sobre cuál es el lado correcto de la cama para las parejas. Sin embargo, algunos estudios han observado que las personas tienden a tener una preferencia subconsciente por un lado de la cama, lo que puede estar relacionado con su dominancia cerebral. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita para no perderte de nada. ¿Cómo saber cuál es el mejor lado de la cama para ti y tu pareja? La mejor manera de determinar el lado de la cama es a través de la experimentación y la comunicación. Prueben diferentes posiciones y lados de la cama durante varias noches y vean cómo afecta su sueño y su interacción al despertar. ¿Qué consideraciones prácticas debemos tener en cuenta? En las parejas, las consideraciones prácticas pueden incluir quien necesita levantarse más temprano, quien suele levantarse por la noche y el lado de la cama más cercano a la puerta o al baño. Considerar estos aspectos puede ayudar a minimizar las interrupciones del sueño. ¿La posición para dormir puede mejorar la intimidad de la pareja? La proximidad física y la posición para dormir pueden influir en la intimidad de la pareja. Dormir abrazados o en contacto puede aumentar la sensación de cercanía y seguridad emocional. ¿Qué sucede cuando una pareja no puede ponerse de acuerdo sobre el lado de la cama? La incapacidad para ponerse de acuerdo sobre el lado de la cama puede ser una señal de problemas más profundos en la relación. Es importante acercarse a estas decisiones con un espíritu de compromiso y entendimiento mutuo. ¿Hay alguna manera de hacer que el lado de la cama sea justo para ambos? La justicia en la elección del lado de la cama puede lograrse alternando los lados de vez en cuando o encontrando soluciones creativas que satisfagan las necesidades de ambos. Esperamos que este video te haya gustado. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.